Es muy caro, vale Contra que edificio Hostia, eso no me lo esperaba 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 Hostia, pero... No te choques contra ese edificio, es muy caro Pues tenías razón, ha resultado muy caro Buah, esto es la hostia, eh La verdad es que prefiero esto Chau, chau, chau Chau, 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 chau Ha sido como un high five Si llevo algo como esto, sí que me encuentro algo y lo reviento Ahora, si no me encuentro nada, esta vez no voy a chocar contra este edificio, porque por lo que sea Implosiona El EDF ha organizado una cumpa económica secreta Quiero hacer creer a los empresarios que la indulgencia está bajo control Nuestros gigantes de la industria se denominan a sí mismos civiles, pero no os equivoquéis Todas las atrocidades de EDF en este planeta se hacen para su beneficio No se deshace rico si la brutalidad mantiene a los trabajadores ahí Solo tenemos una oportunidad Esta vez, pagarán con sangre Vale. Esto no ayudará al precio de la mercancía. Eso es. Si los ingresores pierden la confianza, el apoyo a la ocupación terminará. ¿Cuántos invitados a la fiesta? Suficiente para que sea interesante. Esos hombres hacen que Marte esté en cadena. Cada vez que BDF ataca en una reunión de trabajadores o echan a la gente de su territorio, lo hacen en beneficio de sus corporaciones, ¡Vale! He llegado. Desde aquí veo el edificio. Hay mucha seguridad. Los francotiradores están listos. Vamos a francotrador. Se están escapando. Ah, sí, sí, sí. Se van a escapar. Desde luego. Mira cómo escapan. Se de puta. Se de puta. Se de puta. Fija al cuarto de la vista. Otro más. Los supervivientes se esconden en un edificio cercano. Las fuerzas del BDF están tomando posiciones defensivas. Tranquilo. Acabaré con el llevación. Falta uno. Hola. Buenas. Hola. Menos mal que se ha puesto ahora. Porque creo que me acabo de suicidar. No, pero casi. Vale. 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 Siempre quiero dar el paseo. Yo prefiero eso. Vale. 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 Y ese soy yo. Vale. 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 Bueno, vale, déjalo aquí Mira que me esperaba morir de formas, pero de esa no Ese puente tienen que palmarla De acuerdo, a por ello Vale Al final, eh, podía hacer Vale Me lo he perdido, hazlo otra vez De arriba está el bueno Chido, ¿no? ¿Por qué no te mueves un poco más rápido, hijo? Gracias Eso es lo que yo decía ¡Vamos, dale! Ah, ya está Joder, es que antes me ha caído puto encima, ¿sabes? Me he quedado ahí en plan Ahora no intentarás pasar por encima, ¿no? Vale, menos mal Joder, va Va petadísimo ¡Gracias! 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 ! ¡Gracias! 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 Vale Eso se ha cabreado. Bueno, también es verdad, me lo puedo hacer con la ametralladora, que está cheta también. Toma. Ah, vale, digo, no me jodas, fallo, ¿por qué? Vale. Si necesitas algo más, dímelo. Lo siento mucho, mucho. Ah, también te digo que puedo saltar directamente desde arriba, puesto que tengo... ¿Qué? 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 un poco más rápido. Lo mejor es que tenemos que pasar por aquí. No, no, no. No tengo muy claro qué está pasando. ¿A dónde intentas ir, compa? ¿Qué está pasando? No encuentro el camino. No sé si yo estaba afuera. No sé si yo estaba afuera. La Iñadía.